Que serenas las palomas Que en el aire van volando Qué felices en su viaje Mientras yo tan desdichado Se posaron llorando Les quería preguntar El amor que tanto quiero Te ayudarán a encontrar No imaginas Bajo un árbol Muy frondoso Ahí me puse a llorar Donde yo escribí tu nombre Tus recuerdos Tus recuerdos quedarán Por el campo Muy solito Platicando con las aves Se me olvida mi tristeza Me consuelan sus campares Nacieron las amapolas Que no habían brotado nunca Si me muero aquí solito Ponerá sobre mi tumba ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina